El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nominó a un diplomático de carrera para ocupar el cargo de embajador de Haití. De aprobarse este candidato, República Dominicana y Cuba serían las únicas naciones que no contarían con un embajador en el Caribe. De acuerdo con una nota de prensa colgada en la página oficial de la Casa Blanca, Biden postuló a Denis Hankskin como el embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Haití, lo cual ahora irá al Senado de los Estados Unidos para su aprobación. El programa de paz total del presidente colombiano Gustavo Petro se enredó este lunes tras el asesinato de cuatro menores indígenas reclutados por el Estado Mayor Central, la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, con la que el gobierno busca iniciar un diálogo de paz. El múltiple crimen, denunciado el pasado fin de semana por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia colombiana, ocurrió en el departamento del Putumayo, limítrofe con Ecuador, y llevó hoy al gobierno a suspender de manera parcial el cese del fuego bilateral con el MC, a quien se le atribuye la matanza. Las autoridades colombianas incautaron un alijo de 628 kilos de cocaína, que eran transportados en una lancha rápida por el Caribe y detuvieron a cuatro dominicanos y a un venezolano, informaron este lunes fuentes castrenses. El comandante de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico Nº 73, el capitán de navío Manuel Luna, dijo que al notar la presencia de las autoridades, los cinco tripulantes de la embarcación emprendieron la huida, realizando maniobras evasivas, por lo que los uniformados dieron inicio a una persecución en el mar a 78 millas náuticas al noreste de Puerto Bolívar, en La Guajira. El empresario de origen cubano Manuel Marín, quien estuvo ligado a la cadena Presidente Supermarket, fue condenado este lunes a cadena perpetua por el caso del asesinato en 2011 en Miami, Florida, Estados Unidos, de un hombre que mantenía una relación sentimental con su entonces esposa, según informaron medios locales. Un juez de un tribunal del condado de Miami-Dade le impuso este lunes a Marín, de 69 años, la prisión de por vida por el cargo de secuestro, junto con 30 años por homicidio involuntario y 15 años por conspiración para cometer un secuestro, indicó la cadena de televisión NBC de Miami. El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, firmó este lunes una ley que penaliza el aborto a partir de las 12 semanas de gestación y los cuidados médicos para los menores de 19 años transgénero. La firma del gobernador era el último paso necesario para que la norma entrara en vigor después de que el viernes el Parlamento Estatal, de una sola Cámara, aprobara la ley que contempla excepciones la prohibición al aborto solo para las violaciones, el incesto y las emergencias médicas. La multinacional estadounidense de transporte Ubers empezó este lunes a ofrecer su cuenta para adolescentes, que permite viajar solos a menores de entre 13 y 17 años en diversas ciudades de Estados Unidos. Este tipo de cuenta se puede crear en un perfil familiar, agregando a un adolescente. El menor podrá solicitar sus propios viajes y los padres o tutores recibirán una notificación cada vez que se haga y podrán hacer un seguimiento desde el punto de partida hasta el punto de destino. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.